Hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo resucitado que desde el cielo nos envía la fuerza de su Espíritu, estén con todos ustedes. Seguimos orando para que el Señor nos dé fuerza, salud para vencer la pandemia del coronavirus. Hoy también, en unión con mis hermanos Diego Padrón y Ubaldo Santana, quiero darle gracias a Dios por los 30 años de Ministerio Episcopal. Fuimos ordenados un 27 de mayo por Monseñor el Cardenal de Grata Memoria, José Alí Lebrun. Y comenzamos a trabajar en Caracas y luego hemos ido trabajando en diversos sitios. Quiero agradecerle a Dios por el don del Ministerio Episcopal, pedirle que fortalezca mi debilidad y que nos anime a seguir siempre como servidor y testigo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo, dedicarse plenamente a tu servicio y vivir unida en el amor según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y a abrazar y besaban a Pablo. Afligidos, sobre todo, porque les había dicho que no volverían a ver. Y todos los acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, y que dice con voz de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, nos dice el Evangelio que Jesús pide al Padre que nos santifique a cada uno de nosotros, que nos consagre en la verdad. Y gracias al don del bautismo, cada uno de nosotros está consagrado. La consagración verdadera es la del bautismo, que luego se ratifica con las diversas llamadas que tenemos a la vida laical, a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, de los institutos de vida consagrada. Y para manifestar esa consagración y ratificarla, hemos recibido también el don del Espíritu en el bautismo y en la confirmación. Y Él nos ha dado un gran regalo con solo siete sagrados dones. Y con esos dones nosotros no solamente vivimos esa consagración, esa santificación, sino que la manifestamos a través del testimonio de vida. Y hoy vamos a meditar, bueno, son siete los dones, vamos a meditar el último, no porque sea el último el menos importante, sino por una cuestión metodológica, que es el don del temor de Dios. Y temor de Dios no significa miedo a Dios, porque el que verdaderamente es hijo de Dios no le tiene miedo al Padre. El que verdaderamente es discípulo de Jesús no le tiene miedo a Jesús. El que es templo del Espíritu Santo no puede tenerle miedo al Espíritu Santo. Temor de Dios no significa miedo. Bíblicamente, temor de Dios significa respeto, reverencia, confianza. Cuando nosotros decimos que le tenemos respeto a nuestros padres, papá, mamá, pues es porque hay confianza y porque reconocemos en ellos su autoridad de padres. Lo mismo nos sucede entonces en el campo de nuestra vida cristiana. Por el hecho de ser hijos de Dios, no solamente le tenemos confianza, sino lo respetamos. ¿Y cuál es la mejor y única manera de respetar a Dios? Con la fe. Por eso el temor de Dios no es otra cosa, sino la expresión de una fe fiducial, de confianza. Una fe llena de esperanza, porque confiamos de tal manera en Él que seguimos adelante. Y una fe que significa comunión con Él. Y entonces aquí viene una expresión que solemos repetir muchas veces, y ojalá no se convierta en un estribillo, sino en una realidad. Actuamos en el nombre del Señor. En el fondo, tener temor de Dios es actuar en el nombre de Dios. Porque el que actúa en el nombre de Dios hace las cosas bien. El que actúa en el nombre de Dios es testigo. Aún en medio de las dificultades y las deficiencias y debilidades que podamos tener. El temor de Dios significa que uno actúa como si fuera Dios el que está actuando a través de uno. En sus buenas obras. En su oración. En su testimonio de vida. Una persona que no tiene temor de Dios, pues no actúa en el nombre de Dios. Podrá decirse, yo soy cristiano, apostólico, romano, yo soy amigo del Papa, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de no sé cuánto, yo tengo no sé cuántas imágenes, yo soy muy devoto del Santo Cristo. Si es devoto del Santo Cristo, tiene que tener temor de Dios. Pero cuántas gentes en el mundo tenemos nosotros, conocemos, lamentablemente, porque esos malos ejemplos suelen brillar. Que se distinguen por la corrupción. Porque prefieren la muerte cuando defienden el aborto. Cuando defienden la eutanasia. O cuando defienden la violencia. O cuando en vez de reconocer que el otro es hermano lo ofendo. Aunque piense diverso de mí. Aquel que roba. Aquel que es usurero. Aquel que, bueno, especula. Aquel que se cree más vivo que los demás. Y no solamente se colea, sino que matraquea. Aquel que se considera que es más que los demás. Y entonces no atiende dignamente a los suyos. Quien así actúa, no actúa con temor de Dios. No tiene temor de Dios. No lo tiene. Podrá decir que soy católico. Podrá decir que es amigo de no sé quién. Podrás. Pero no es alguien que tiene temor de Dios. Porque el que actúa en el nombre de Dios. Es decir, con temor de Dios. Con una fe fiducial. De confianza en Él. Y que le permite abrir su mente y su corazón. Para que la fuerza del Espíritu Santo lo guíe. Es honesto. Es fiel a su esposo, a su esposa. Es fiel a su sacerdocio. Es respetuoso de los bienes de los demás. Respeta las leyes y hace respetar las leyes. No las inventa para luego romperla. No se dedica a la violencia. No hace de su vida una vida entregada a la maldad. No comercia con la muerte. Sea la droga, el aborto, la eutanasia. O lo que sea. Por eso creo que es importante. Ahora que estamos preparándonos para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Para renovar esa fuerza dentro de nosotros en la fiesta de Pentecostés. Que hoy, como todos los días ojalá. Pero hoy de manera especial les invito a que pensemos en el temor de Dios. Todos estamos llamados a actuar en el nombre del Señor. Pero para poder actuar en el nombre del Señor. Hay que tener temor de Dios. Que repito, no es miedo. Es respeto, es veneración. Es actuar de tal manera como lo decíamos ayer. Que manifestemos que es el centro de nuestra vida. Con el don de la piedad. Y entonces así nuestra oración será una oración para pedir por la salvación nuestra y de los demás. Y así entonces nuestra caridad será no de asistencialismo. O una especie de juego a decir yo sí di y el otro no dio. Sino será una caridad. Sin necesidad de retorno. Sin condiciones. Y entonces nuestra esperanza será no aguardar que otro venga a resolver nuestros problemas. Sino que nosotros seguimos caminando hacia la plenitud. Con temor de Dios. Vamos a vivir nuestra vida de familia. Con temor de Dios en la sociedad. Hoy en nuestra sociedad venezolana. Y en el mundo también. Bien, lamentablemente hay mucha gente que no actúa con temor de Dios. Pero que nosotros, los creyentes, reafirmando que manifestamos a través de nuestros actos el temor de Dios. Porque actuamos en el nombre del Señor. Seamos como nos pide la palabra de Dios. Luz del mundo. Sal de la tierra. En eso consiste tener temor de Dios. En manifestar la luz. El sabor de la salvación en la sal que nosotros tenemos. Para ello nos alimentamos con la palabra de Dios. Que es la fuente. Precisamente para nuestra mente, nuestro corazón. Con la Eucaristía. Que es la fuente de la unidad. Del amor. Con los diversos sacramentos. Con la oración. Que crezcamos en el temor de Dios. Para que la gente sienta. Que construimos su reino. Que anunciamos su evangelio. Pero sobre todo que actuamos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en actitud de oración. Pidiéndole a Dios por la iglesia. Para que, ahora que se prepara la fiesta de Pentecostés. No solamente sea reanimada. Sino que contagie su entusiasmo evangelizador a todos. Roguemos al Señor. En el reloj de Dios, Señor. Quisiera pedir, junto con ustedes, por mis hermanos obispos. Sobre todo los que hace 30 años recibimos el ministerio episcopal. Por todos los obispos de Venezuela. Para que seamos fieles al compromiso. Y también actuemos con temor de Dios. Roguemos al Señor. En el reloj de Dios, Señor. Por todos aquellos que sufren. Aquellos que a lo mejor son ofendidos en su dignidad. Porque no tiene temor de Dios. Para que no pierdan la esperanza. No pierdan su dignidad. Y más bien sean ejemplo de fidelidad. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nuestros enfermos. Por todos aquellos que se confían a nuestra oración. Que el Señor les dé la salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Pero lo pedimos, Señor. Para que Dios siga suscitando en nuestras comunidades. Muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y laical. Roguemos al Señor. De lo que lo pedimos, Señor. Pidamos porque en Venezuela se siga construyendo el reino de Dios. Para que haya justicia. Para que no haya luchas por sacarme o quitarme y ponerme. Sino que la gente, los políticos de verdad, piensen en beneficio del pueblo de Dios. Que alguna vez se sientan miembros de ese pueblo. Roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos. A quien le santificaste aquí en el mundo con la verdad. Dale la plenitud de la santidad en el cielo. Roguemos al Señor. A ti, oh Dios. Dios, que nos pides que seamos uno como tú y tu Hijo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Al aceptar su misión Y en el momento de ofrecer Por este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para la gloria de su nombre Para nuestra gloria de todas y todas sus iglesias Recibe Señor este sacrificio Que tú mismo has querido que te ofreciéramos Y por esta eucaristía que celebramos para glorificarte Dígnate santificarnos y darnos tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Que todas las criaturas en el cielo y en la tierra Se unan a tu alabanza Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo El cual Habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo Ahora intercede por nosotros Como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Pastor y Obispo de nuestras almas Nos invita a la plegaria unánime A ejemplo de María y los apóstoles En la espera de un nuevo Pentecostés Por este misterio de santificación y de amor Unidos a los ángeles y a los santos Proclamamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la Efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos santificados en la verdad, podemos decir que somos hijos de Dios. Vamos a recordarlo diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos llenen hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque nos han santificado en la verdad. Gracias Padre, porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, porque somos tus templos Gracias, Hijo, porque con tu cruz, tu muerte y resurrección Nos has consagrado en la verdad Qué bueno que te hemos recibido en el pan de la palabra Haz que de verdad fructifique en nosotros No te podemos recibir de manera sacramental Pero sabemos que estás con nosotros Que nos visitas, que nos marcas Que nos sigue consagrando en la verdad Estamos dispuestos a seguir los dones A ponerlos en práctica, los dones de tu Espíritu Para ser testigos de esa consagración en la verdad Amén Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Oremos La participación en los santos misterios Aumente Señor nuestra santidad Y al purificarnos de nuestros pecados Nos haga cada vez más capaces de recibir tus dones Por Jesucristo nuestro Señor Antes de bendecirnos mutuamente Pues quiero animarlos a que a partir del próximo lunes Puedan participar en el curso sobre la Eucaristía Sacramento de nuestra fe En la página web de la diócesis Diosesisde san cristobal punto online Pueden encontrar la ficha de inscripción Para aquellos que deseen hacerlo Y sobre todo Tener un certificado Que esta vez también va a ser avalado Por la diócesis Por la Universidad Católica del Táchira Y por el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino O también pueden Escribirnos Al correo electrónico Eucateo Eucateo arroba gmail punto com También quiero decirles Que el próximo sábado Dios mediante En horas de la mañana Pero también estará en las redes sociales Para aquellos que no puedan participar Por televisión Por la radio En un retiro de preparación A la Fiesta de Pentecostés Y recordemos que la fiesta de Pentecostés Es una de las tres grandes fiestas De la iglesia Y es la fiesta del Espíritu Santo Que viene sobre la iglesia La fiesta de la iglesia Por eso Cada uno de ustedes vaya preparándola Si no la tiene Ojalá que sí la tengamos todos Para que pongamos Hicemos la bandera de la iglesia En cada uno de nuestros hogares Cada uno de nuestros apartamentos Casas Parroquias O donde estemos Para decir que Hoy celebramos la iglesia Y nos tocaremos la campana A las ocho de la mañana A las seis de la tarde Y al mediodía Vamos ahora a dirigir la oración Al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad del Padre De salvarnos Y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos Siguen orando al Padre Por nosotros Sobre todo en este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud espiritual Y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la Consolación Tu Madre Para que nuestra Hacienda Tu luz Ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Vamos a orar Ahora A Dios A través de la Virgen Por todos los Obispos de Venezuela Agradeciendo También Con su intercesión Los treinta años De ordenación De Monseñor Ubaldo Santana Monseñor Diego Padrón Y mi persona Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has Llevado de tu vientre Aleluya Ha resucitado Según tu palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Goza Y alégrate Virgen María Aleluya Porque en verdad Ha resucitado El Señor Aleluya Oh Dios Que por la resurrección De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Ha llenado el mundo De alegría Concédenos Por intercesión De su Madre La Virgen María Llegar a los gozos Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén A seguir manifestando Que con el temor De Dios Construimos La buena sociedad Podemos Ir en paz También quiero felicitar Desde aquí Al Padre Sergio Suárez El párroco De la parroquia Divino Maestro En su aniversario De ordenación sacerdotal Feliz día Para todos Mientras recorres La vida Tú nunca Solo estás Contigo Por el camino De ordenación sacerdotal De ordenación sacerdotal ¡Gracias!